Si el número de preguntas contestada por 10 alumnos en un ensayo de PDT en la asignatura de lenguaje son 56, 57, 55, 58, 62, 55, 57, 56, 57, 57 ¿Cuál de las afirmaciones siguientes esos son verdaderas? Ya, la 1 me dice que la mediana es 57, la 2 que el promedio es 57 y la 3 la moda coincide con la mediana Ya, como me pide la mediana, en la primera, los datos tienen que estar ordenados de menor a mayor Entonces primero los vamos a ordenar El dato menor, 55 y me parece que hay dos 55 Entonces decimos 55, 55 Después hay un 56 y hay otro 56 Entonces 56, 56 Después tenemos 1, 2, 3, 4 veces el 57 57 Listo Y por último el 58 Y 62 Y ahí tenemos todos los datos marcados y ahí están ordenados de menor a mayor Veamos la 1 Vamos a calcular la mediana ¿Ya? Y la mediana recuerden que Mediana, ¿ya? Para la mediana Tenemos que ubicar el dato o los datos centrales Y me parece que Los datos centrales son esos dos ¿Por qué? Porque para acá quedan 4 elementos y para allá quedan 4 elementos Por lo tanto tengo eso como dato central ¿Ya? Ahora, la mediana La mediana La mediana Va a ser el promedio de los datos centrales Pero como son iguales Inmediatamente puedo decir Que la mediana es 57 La 1 está correcta Veamos la 2 Me dice que el promedio es 57 Ya pues Vamos a tomar Vamos a calcular el promedio Vamos a sumar todos los datos Y esto lo vamos a dividir Entre 10 Porque son 2, 4, 6, 8, 10 Promedio La suma corresponde a 570 Y si lo dividimos por 10 Podemos decir que el promedio es 57 Y aquí tenemos El promedio Y está correcto Para la 3 Me dice que la moda coincide con la mediana A ver Para la moda Que se escribe M.O. La moda es el dato que más se repite Y me parece que el dato que más se repite Es el 57 Porque se repite 4 veces Por lo tanto La moda Es el 57 Y si Ahí está la moda Y me dice que la moda Coincide con la mediana Si La mediana es 57 Y la moda igual Por lo tanto La 3 Está correcta Alternativas verdaderas 1, 2 y 3 Respuesta La E 1, 2 y 3 2